Sergio Valenti me imagino contento por la victoria Sí, la verdad que feliz Una victoria que se trabaja mucho desde el primer minuto La verdad que fue un partido en líneas generales Se jugó bien Al juego que más o menos habíamos trabajado en estos pocos días que estaba Willy La edición técnica Y bueno, pudimos hacer nuestro juego Y llegar al arco rival con situación de gol ¿Por dónde crees que pasaron las bases para ganar el partido hoy? Ah, que fuimos muy punzantes Las veces que llegamos La mayoría de veces convertimos Y bueno, jugamos contra un gran rival Que viene muchos años jugando juntos Nosotros somos un equipo de formación Pero bueno, tratamos de trabajar estos dos días Lo máximo posible con el nuevo técnico Y tratamos de llevarlo a la cancha En el segundo gol de Pastor En el cuarto de Curcencia se ve tu solidaridad Cuando tenías el gol para hacerlo vos Y se le accediste gentilmente a él ¿Se nota ahí la unión que tiene el grupo A pesar de que todos no se venían dando? Sí, sí, por eso Es un grupo que está muy unido Somos una gran familia Y bueno, vamos todos por el mismo objetivo En ese momento vi que Gustavo iba a llegar más cómodo que yo A hacer el gol Y bueno, la jugué para atrás Para que él pueda convertir Bueno, felicitaciones No, gracias a ustedes Y bueno, contento Por feliz, también por la gente Porque le pudimos regalar este triunfo Muchas gracias No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes